Creía yo que al morir descansas Creía yo que al salir de casa sin reloj El tiempo no pasa para mí ¿Qué creí? ¿Qué creí? Luego yo, ya sin equipaje Que me guíe por el sol y con los ojos cerrados Y aquí estoy con el agua al cuello y la boca seca Yo no estoy más loco que él No estoy más loco que él No estoy más loco que él ¿Quién es el malo? ¿Quién es el que corre tú? Ni más, ni menos, ni Dios, ni amor Ya ves mis manos, ya ves mis dedos Que son esos juegos que estamos celebrando Y ya ves que no es un juego Juega la partida, esperad Tirad a la partida Porque en realidad Te juegas las veces que La final La final Hacerte volver Hacerte volver Hacerte volver Mi Dios, ni Dios, ni amor Ya ves mis manos, ya ves mis dedos Que son esos juegos que estamos celebrando Ya ves que no es un juego No ¿Quién es el malo? ¿Quién es el que corre? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el que corre? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el que corre? ¿Quién es el malo? ¿Quién es siempre? No Yo May